en el fútbol colombiano, especialmente con equidad. Ya está con nosotros Pablo Zabac. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Primer Toque. Hola, Lili. Buenos días. ¿Cómo están? A todos también los que están ahí. Abrazo. ¿Cómo está todo? Todos muy bien. Mira, hoy estamos muy atentos a la participación de nuestros equipos en Copa Suramericana, en Copa Libertadores y desde luego también a lo que es la participación tuya y sabemos que el rifle se lesionó y no puede jugar, pero le seguimos la pista. Pero hablando de ti, ocho goles, siete en Liga Local, uno en Copa Libertadores y yo creo que viviendo tal vez tu mejor presente o tu mejor momento, Pablo. Sí, bueno, lo del rifle, la verdad que mucha tristeza por eso. Hemos hecho una amistad muy linda y la verdad que me pone muy triste lo que le pasó y en el momento que le pasa. Pero bueno, es parte del fútbol y le deseo la mejor recuperación. Y bueno, con respecto a lo mío, sí, muy contento en realidad con lo que estoy viviendo acá. El equipo está súper bien. Estamos en el primer puesto a tres fechas de ganar esta apertura y en la Libertadores estamos segundos. Muy cerca de la clasificación. Hoy es un partido súper importante y bueno, estoy muy motivado, muy feliz y con muchas ganas de seguir creciendo y de poder cumplir todos los retiros que tenemos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Muchas felicitaciones por todo eso que está usted consiguiendo allí en Perú y yo le quiero preguntar desde aquí ¿cómo es el contexto del fútbol peruano? ¿Cómo es competitivamente este fútbol que hemos visto por lo menos en Copa Sudamericana? Estadios llenos, muy buena infraestructura, al menos en su capital, en Lima. Pero ¿cómo es jugar en Perú? Bueno, la verdad que a mí me ha sorprendido mucho Alianza Lima. Yo obviamente que lo conocí antes de venir acá pero estar aquí y vivir esto es increíble. Todas las canchas a donde vas a jugar están llenas siempre. La hinchada en todo el país es enorme. Te acompañan en todas partes. Aquí el estadio se llena un lunes a cualquier hora lleno completamente. Todas las fechas jugamos lleno completamente. Y me parece que es muy competitivo. ¿Por qué? Porque a diferencia del torneo colombiano acá no hay cuadrangulares. Aquí solamente hay un campeón. Entonces eso te exige que todas las fechas tienes que ir a ganar porque si de pronto sales, no sé, a otro lugar a empatar, por ejemplo, porque es una plaza difícil o cualquier cosa el rival con el que estás compitiendo gana y te pasa. Entonces te exige todos los partidos a tener que salir a ganar. Obviamente hay muchas cosas que deben mejorar aún la infraestructura, por ejemplo, en otras partes que no sea Lima. Los estadios y las canchas deben mejorar un poco. Con respecto al VAR ya se va a implementar. Creo que en estas últimas dos fechas que vienen van a hacer la prueba para ya el siguiente semestre arrancar. Pero sí, la verdad, muy contento también con estar en un equipo tan grande como Alianza. Oiga, Pablo, un abrazo, un saludo. Ahora hablábamos de su momento y de su presente y creo que todos coincidimos que es un presente que se puede ir consolidando en la medida incluso en la que se le dé la oportunidad de jugar Selección Colombia. Pero le quiero preguntar, porque cuando usted comenzó a hacer goles en Perú y hacía goles con Alianza y marcaba con Alianza, no sé si fue un rumor de redes o fue realmente un movimiento que se comenzó a generar alrededor de su buen rendimiento de abrirle un espacio en la selección peruana. ¿Eso fue verdad o se quedó simplemente en un rumor y nada más? Bueno, buenos días. No, no, la verdad no... O sea, igual yo creería que es un rumor, ¿no? Porque para yo poder hacer eso yo tendría que estar creo que dos años viviendo acá. O sea, más bien creo que serían los hinchas pidiendo eso, pero no es nada más que un rumor. Pablo, ¿qué tal? Un abrazo. Pablo ha sonado como para tres selecciones de afuera. Sí, ¿no? Siria. Y tiene unas ganas de tener en la tricolor puesta que no puede con ella. Bueno, Pablo, ojalá se te dé. Pablo, ¿dónde estuvo el clic? O sea, porque tu último paso por equidad, que fue bueno, ¿en algún momento perdiste titularidad? Y digamos que no participabas de todos los partidos desde el arranque. Pero en Perú la adaptación fue rápida. Creo que hasta incluso la relación con la misma hinchada surgió... Bueno, con los goles es más fácil, ¿no? Pero surgió de manera natural. Pero ¿dónde crees tú que estuvo el clic para que te acostumbraras o para que te adaptaras tan rápido y para que estuvieras viviendo este momento? Campito, buenos días. Bueno, sí, en equidad... En equidad comencé jugando bastante el año pasado. Después, por ahí, a mitad de semestre, tuve una lesión, perdí la titularidad. Después terminamos jugando, clasificamos a las finales. Y, bueno, no sé si se acuerdan que el último minuto, el último partido perdemos con Medellín. Y, bueno, el siguiente semestre también comencé jugando. Después, por ahí, perdí y al final terminé jugando bastante. Pero creo que aquí en Alianza sí ha sido completamente diferente. Y creo que ese clic ha estado campito en mi mentalidad. Yo ya había tenido la oportunidad de salir dos veces al exterior. Y en esas dos veces anteriores no había tenido el rendimiento que quería. No había conseguido lo que yo quería. No me había ido tan bien. Y yo siempre dije que esta tercera vez que saliera iba a ser diferente, que esa era mi meta. Y que lo iba a dar todo para que esta tercera vez fuera la vencida. Y creo que, bueno, hasta el momento, la verdad que todo está marchando súper bien. Y espero que pueda seguir estando de esta manera. Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Y, bueno, qué gusto que nos acompañes en esta mañana aquí en Primer Toque. Sabes que esta es tu casa. Bueno, se enfrentan contra un rival muy fuerte que va a dar el todo por el todo porque lo necesita. Libertad que, además, llega con un envío anímico muy importante. Llegan de ser campeones en el torneo de apertura allá en su país, en la liga de su país. Pero que, además, tienen en defensa, yo creo que un trabajo bien estructurado porque la malla de libertad usualmente no es vencida. Hablemos de ese trabajo que tú estás planeando para poder llegar al ataque al rival y poder anotar los goles que usualmente vemos que haces en liga y, bueno, un tanto en Copa Libertadores. Bueno, muchas gracias. Sí, hoy el partido, la verdad que para mí el partido más importante es porque creo que es el partido que divide el grupo. O sea, prácticamente o avanza libertad o avanzamos nosotros. Así que creo que hoy tenemos que darlo todo en este partido y va a ser demasiado importante quedarnos con los tres puntos acá en nuestra casa con nuestra gente y dar ese golpe importante para poder clasificar. Ya enfrentamos a este rival. Ya por ahí sé lo que plantean ellos como defensa, sé por dónde les puedo hacer daño. Y, bueno, hoy vamos a intentarlo por todas partes para, desde el primer minuto, ser muy intensos allá arriba, presionar alto y darlo todo porque, como te digo, hoy tenemos que ganar sí o sí. Yo no sé si a ustedes les parece, pero, Pablo, es por su personalidad, de esas personas que tú dices, yo creo que no le cuesta adaptarse ni al fútbol, ni a ningún fútbol, a ningún país, a ningún equipo. Y he visto que has logrado, y ya lo hablabas, pues, de lo importante que ha sido también esa relación con el rifle, con Andrés Andrade, pero también con Hernán Barcos, un hombre de tanta experiencia. Yo los veo en todas las fotos, están juntos. Entonces, quisiera que nos contaras un poco también cómo ha sido la experiencia de tenerlo como compañero, como colega de gol también, ahí en esa posición, siendo él también un delantero con tanta experiencia. Y en qué tanto ha influido también en el Zabaco, hoy que vemos goleador, goleador, no solamente el goleador que conocimos en Colombia, pero que era más un socio para otro goleador. Te cuento, en equidad este semestre te extrañaron, yo creo que como nunca, pero él explota realmente como goleador en esta Alianza Lima. Bueno, sí, la verdad que Hernán para mí ha sido como un padre o como un hermano mayor acá, y nunca pensé que fuera a ser así. Yo cuando estaba en vacaciones, que tuve esta oferta de Alianza, yo estaba pensándolo, y un día estaba en mi Instagram y me llegan un mensaje y yo veo a Hernán Barco, me decían, yo no lo seguía, ni él me seguía, ni nada, no nos conocíamos, obviamente yo sabía quién era él, y me dio un mensaje de él diciendo que había la posibilidad de que yo fuera, que ya se había enterado, que me recomendaba mucho que viniera, que acá me iba a ir muy bien, que él me iba a ayudar en todo lo que pudiera. Y cuando escuché eso, como que fue como un motivo más para... Yo estaba con dudas, obviamente, porque una decisión difícil, y eso creo que fue una de las cosas que más me ayudó a tomar mi decisión. Y bueno, cuando llegué, desde antes de llegar hablábamos, me decía ya comenzamos a entrenar, no sé qué cosa, me pasó contacto de la gente que alquilaba los apartamentos acá, yo comencé a hacer todo desde antes, estuvo, ¿no? O sea, me ha ayudado en todo desde que llegué, entonces me ayudó a conseguir mi casa, después, en cuanto a lo futbolístico, desde el día uno, en los entrenamientos, ayudándome, dándome consejos, o sea, es raro, porque literalmente, o juega él, o juego yo, acá no jugamos con dos delanteros nunca. O sea, hemos jugado, creo que dos partidos y 10, 20 minutos máximo. Entonces, es muy raro que una persona con la que tú vas a competir el puesto sea así contigo, y a mí eso al principio me parecía muy raro, pero yo no sé, yo como que, no sé si él habrá visto alguna cosa en mí, o qué habrá pasado, pero él, de verdad, que conmigo ha sido demasiado especial, conoció a mis papás también, y mis papás encantados con él, todos los partidos que yo juego, y hago, cometo algunos errores, me dice, tenemos que trabajar en esto, tenemos que seguir mejorando en esto, muy bien esto, o sea, siempre está como retroalimentándome, me habla de los defensas, contrario, porque ya él lleva dos años acá, entonces conoce más a los defensas acá, y siempre buscando cómo ayudarme a mejorar, entonces yo realmente tengo un agradecimiento muy grande por él, lo quiero muchísimo, y estoy muy feliz de que nos hayamos cruzado. Pablo, tal vez fue eso lo que te faltó en las otras experiencias internacionales, desde antes de llegar a sentirte tranquilo, además escoges mal, oíste Pablo, los países donde vas, o sea, Portugal, Argentina, Lima, o sea, escoges mal, pero tal vez fue eso lo que te faltó, sentirte así desde el principio. Campito, mira, o sea, es indiscutible que yo acá me he sentido la verdad desde el primer día como en mi casa, te lo juro, o sea, yo no siento que estoy en otro país, yo me siento demasiado adaptado, o sea, estoy muy tranquilo, disfruto, estoy muy feliz, entonces no siento el cambio, pero yo creo que además de eso, algo que me faltó, o sea, yo soy muy autocrítico, digamos, cuando yo me fui a Portugal, yo me fui muy chiquito, yo tenía creo que 19 años o 20, y cuando me fui, estaba muy inmaduro, yo comencé súper bien también, debuté con gol, me comenzó a ir muy bien, y después tuve una lesión pequeñita, después no supe cómo manejar la soledad, me pegó duro la soledad, me pegó duro el que no me tuvieran en cuenta, que no jugara un partido, que no me convocaran, era una ciudad chiquita, no sé, medio duro, no me podía, yo no me alimenté de la mejor manera, porque no sé, comía por fuera todos los días, no estaba en mi peso, salía, o sea, como que comencé a hacer inmadureces, que uno hace cuando está solo, cuando está chiquito, y yo siento que eso me faltó allá, no tuve a lo mejor un acompañamiento, que me pudiera guiar, con los pasos correctos, y en Portugal eso me faltó, madurez, pero bueno, eso me sirvió muchísimo para lo que vino, después en Argentina, como te digo, yo soy muy autocrítico, en Argentina realmente a mí me faltó oportunidad, yo no tuve oportunidad, yo llegué en Argentina, debuté con gol también, y no tuve ningún partido titular, en estudiantes, ningún partido me dieron, siempre me metían 10, 20 minutos, pero no me dieron un solo partido titular, y cuando me voy a New World, yo me voy porque, me llaman faltando 5 días, para comenzar el torneo, el director deportivo, me dice que, que me fuera para New World, que allá, que él no me prometía, que yo iba a ser titular, pero que si iba a tener, mucha más oportunidad, que en estudiantes, que iba a jugar más, y claro, faltaban 5 días, yo en estudiantes, estaba suplente, yo decía, que hago, será que me voy, que hago, que hago, total, terminé aceptando, me fui, hasta el partido, 8 no había jugado, iban 8 partidos, y no había tenido ni un minuto, yo decía, bueno, que pasa, yo fui hablar con el entrenador, que es lo que está pasando, que me trajeron, me dijeron que iba a jugar, bueno, mi competencia era Nacho, es cojo, no, no era cualquiera, y aparte que él es ídolo, en New World, expulsan a Nacho un partido, y yo dije, bueno, aquí está mi oportunidad, meten a un extremo, yo no entendía nada, yo decía, que es lo que está pasando acá, y cuando voy a hablar con el técnico, él me dice, no, yo no soy el que te trajo, yo no te dije que iba a jugar, el que te trajo a ti, fue el director deportivo, bueno, todo un caos, no pude tener, tuve un solo partido titular, entonces, realmente es muy difícil, también uno, me metían en el minuto 89 de Campito, minuto 89 me metía, minuto 90, así es, realmente era muy difícil para mí, no me estoy excusando, porque como te digo, en Portugal fue inmadurez bien, pero acá en Argentina, yo hice las cosas bien, la verdad, yo me entrené bien, pero el fútbol es así, no vas a ir a jugar en todas partes, y lastimosamente tenía un, un compañero, que era ídolo en el equipo, que tenía mucha historia, y había quedado campeón, entonces, obviamente la gente lo quería, y es muy entendible eso, entonces, bueno, en Argentina no se pudo dar, pero como te digo, eso me sirvió demasiado, porque yo creo que vivir, lo peor que puede vivir un jugador, fuera de una lesión, es estar en un equipo, y no ser tenido en cuenta, ir a todos los partidos, yo me comía cinco horas en bus, yendo a Buenos Aires, porque casi siempre los partidos eran en Buenos Aires, cinco horas para ir, no jugaba, cinco horas de vuelta, o sea, eso era horrible, la verdad, pero, todas esas cosas me sirvieron muchísimo, para fortalecerme de la cabeza, de estar muy fuerte, y ser consciente, que es parte del fútbol, que eso puede pasar, y nada, estar preparado para cualquier cosa, y aquí realmente, desde que llegué a Campito, yo llegué, el primer, bueno, yo llegué, y tuve una lesión en el codo, increíble, los seis días, haciendo una chilena en el entrenamiento, todo mal. ¿Por qué te pones a inventar chilena, Pablo? Pero esa es la especialidad de la casa, mira que después, mira que después hice un gol de chilena, y, y bueno, comencé mal, pero tuve una suerte, el torneo se atrasó, porque hubo unas manifestaciones aquí en Perú, y se atrasó dos semanas, y cuando llegué a comenzar, había unos problemas con los derechos de televisión, y se atrasaron dos semanas más, y llego yo para el primer partido, pero perfecto, llego, entro, y la primera pelota que toco, Campito, me queda un balón ahí, en la línea de gol, o sea, un compañero patea, le pega al arquero, y queda ahí la línea, nada más la empuje así, literal, primera pelota que toco, y decía, pues madre, Dios está conmigo, qué lindo, y bueno, siguiente partido del Clásico, yo no pensé que fuera a arrancar el titular, cuando faltando tres días, me para el profesor del titular, yo, que bueno, porque como te digo, esa es la confianza que no tuve en otros lugares, y bueno, voy a jugar el Clásico, Campito, y minuto 19, creo, gol, y ganamos el Clásico 2 a 1, y bueno, ya el siguiente partido titular, y me quedé ahí titular, y así ha sido, y la verdad que, me está yendo súper bien, estoy, estoy de goleador del equipo, pero lo más importante, el equipo va de primero, ganamos casi todos los partidos, en Libertadores estamos ahí, peleándola también, estamos segundos, muy cerca de clasificar, hoy va a ser importantísimo, y nada, Campito, estoy muy feliz, la verdad, estoy muy feliz. Se te ve contento. Esperemos que la bendita en el dedo, no sea por una chilena. Benzema, ahora se pone una venda, no sé, Benzema, desde que se volvió Benzema, el hombre está anotando. Yo no sé qué me pasa, con el tren superior, me lesiono todo arriba, me lesiono el codo, a ver si un tren no me rompe aquí, pero eso. No, pero y eso habla de que muchas veces, uno tiene que tragar mucho veneno, y al final, la vida le devuelve. Pero, pero Charlie, y compañeros, el que un técnico, le diga a un jugador de fútbol, mira, tú no juegas, porque yo no te traje, te trajo el director de periódico, eso tiene que ser mortal. Eso es terrible. Nosotros los costeños, si no sentimos confianza donde estamos, hermano, el estado de ánimo va al fondo. Nosotros los costeños tenemos eso. Eso a mí, eso a mí me dejó súper frío, cuando yo escucho esas palabras de él, yo quedé frío, y yo decía, o sea, yo iba a entrenar, imagínate tú yendo a entrenar, y sabiendo que tú hagas lo que hagas, no te van a poner, de verdad, o sea, así me pasó a mí, yo iba a entrenar, y yo sabía que yo podía ser Messi en el entreno, no me iban a poner a jugar, o sea, tenía que pasar, pues madre, diez mil cosas para que me pusieran a mí, era muy difícil, y eso es difícil, Campito, imagínate uno en otro país, que no es el de uno, solo, y uno con la esperanza de jugar, que es a lo que uno no puede, y que no te tengan en cuenta, era muy difícil, la verdad, fue muy duro para mí, pero bueno, si no existieran esos momentos duros, uno no apreciaría estos momentos lindos que vive, o sea, que todo es parte de él, en la vida siempre van a haber altibajos, momentos buenos, momentos no tan buenos, pero yo soy una persona que trata siempre de buscarle lo bueno a todo, mucha gente me decía, eso fue un error, que te fuiste a Newell, te tenías que ver que van estudiando, yo digo, no, no fue ningún error, yo aprendí muchas cosas de Newell, que me están ayudando a estar donde estoy hoy, y a conseguir lo que estoy consiguiendo hasta el momento. No, y claro, y eso es lo, el camino, al final el camino tiene muchas curvas y tal, pero al final, siempre se llega al éxito a la gente que termina trabajando como Pablo Zabac. Bueno, Pablo, se viene este partido contra Libertad, después de una racha muy mala que tuvo Alianza, en torneos internacionales, ahí están de segundos, por un punto, por encima de Mineiro, y con grandes posibilidades también de, de sumarse a los mejores del continente, ¿cómo lo ves? Sí, no, estamos ahí en la pelea, dependemos completamente de nosotros, tenemos este partido, que va a ser crucial, que hay que ganarlo como sea, y después tenemos Mineiro acá, que también va a ser importantísimo, pero, pero como te digo, primero pensar en el de hoy, que el de hoy es el más importante, hace que, que nos mantengamos segundos, con posibilidades de quedar de primero, y, y nos deja dependiendo 100% de nosotros, y sería muy lindo, que Alianza, después de 11 años, que no gana un partido, se clasifique a Copa Libertadores. Bueno, Pablo, después de uno hacer 7 goles en Liga, y uno por Libertadores, ya sabe más o menos, cuál es esa celebración favorita de gol, yo quiero saber si es esta, la de Poli Bamba, que se ha hecho famosa, pero además también la ha replicado, ¿cómo se dio esta celebración, y qué tan buena relación tienes con, con este crack, que es Poli Bamba? Después de la invitación a comer, ¿qué le dio? Medio salario se le dio. Se me fue medio salario, sí. No, con Poli, nos conocimos el año pasado, cuando él fue a la equidad, y no, un bacán, una personota, la verdad, lo conocí, y bueno, se dio la, la coincidencia, de que estábamos, el drible y yo acá, y él nos escribió, diciendo que quería venir, que, que para cuándo podía venir, y bueno, justo esa semana jugamos tres partidos de local, y bueno, se vino, entonces, fue increíble, la verdad, porque el primer partido al que él va, ya nos había dicho que hiciéramos el baile, si hacíamos gol, y hacemos gol los dos, el drible hace gol primero, y después hago gol yo, y ganamos, todos, a todos se dio súper perfecto, entonces, estábamos contentos, porque, claro, puede que él venga, imagínate, y no juguemos ninguno de los dos, o juguemos, y perdemos, o jugamos, y no hacemos gol, pero todo se dio súper bien, hicimos gol los dos, entonces, hicimos el pase, a mí no me salió muy bien, pero, es que también me dijeron, es que me dijeron, mira, era el día del partido, y me dicen a la hora del almuerzo, y el baile no es muy fuerte, entonces, claro, yo me voy ahí, se nota, yo, yo, yo me miraba al espejo, y lo hacía, estábada, y yo dije, no, ya lo tengo, y bajó donde el drible, y le digo, manito, es así el baile, no estábada, y él me corrigió un par de cositas, pero ya, yo me quedé con, con, con que lo había hecho bien, viste, me confié, y como escena es muy fuerte, llegó a la hora del partido, y se me olvidó, me perdí, comencé a hacer cualquier cosa, que me salió ahí, y bueno, yo creo que hasta salió más chévere, porque, porque quedó gracioso el video, entonces, y la apuesta por eso es, a seguir trabajando en ese baile, a seguir trabajando en ese baile, sí, y bueno, nada, el poli después fue al entrenamiento, hicimos un reto de los penales, él cree que me ganó, pero yo lo dejé ganar, para que, para invitarlo a comer, y nada, fuimos a comer, la pasamos chévere, con Timbi también, que estuvo acá, y nada, muy buenas personas, la verdad, muy buenas energías, y les mando un abrazo ahí, si nos están viendo. bien hecho, pero saben que me llama la atención, que un barranquillero diga, el baile no es mi fuerte, y abandonó el acordeón por el piano, y la guitarra también, ya él es un costeño internacional, pero buena gente, porque iba bajo de viáticos el poli, entonces el hombre dijo, les confieso algo, poli me escribió, y me dijo, ustedes no se han dado cuenta, de lo que está pasando con Zabac, y yo, sí señor, lo tenemos en la carpeta, sí señor, no, porque a mí me parece, él acá es una figura, es un crack, y yo, no, sí señor, lo tenemos en camino, pero de verdad, un crack, un crack, Pablo Zabac, y la señora, la señora que, la señora que alquilaba los apartamentos en Cali, ese apartamento es bendito, o sea, Zabac, Borré y Benedetti, wow, los tres salieron del departamento, tiene algo, tiene algo, pues, sí, sí, no, el baile definitivamente que, no sé, y raro, porque yo viví en Cali también, que allá se baila salsa y todo, pero, no, no sé por qué, yo no me aseguro, los pasitos, tranquilo, en pareja soy bueno, ahí bailando en pareja, pero así, solo no, sí, en pareja, no, en pareja me defiendo, chévere, pero, pero solo, no sé, no sé por qué, no tengo que trabajar en eso, ese es el buen precio de ser un tipo juicioso, pero ojo, atentos al partido de hoy, Alianza frente a Libertad, a ver cómo celebra, porque seguro que hoy haces gol, Pablo, te mandamos un abrazo, y qué alegría el presente que estás viviendo, y yo digo, sí, hay que, hay que tenerlo en carpeta para selección, un delantero diferente, tiene que poner a bailar a la defensa, y yo le digo algo, yo no había caído en cuenta hasta ahora que él hablaba, pero al juego de Zabac, lo va a beneficiar esa amistad con Barco, de una manera impresionante, porque si a las características de Zabac, le suma algo, de las características de Barco, el juego se te tiene que potenciar inmediatamente, bueno, ahí está el resultado, Pablo, un abrazo, que te vaya bien en el partido de esta noche, saludos al rifle también, y saludos al rifle, que se recupere pronto, yo le digo, dale, muchísimas gracias a ustedes, pasamos muy chévere, y les mando un abrazo a todos, un abrazo, chao, Pablo Zabac, goleador con el líder del fútbol peruano, Alianza, el equipo,